Yo vivo en calle Jujuy, detrás del Cristo Redentor, y bueno, me han mandado acá, a calle Camerano, a esta hermosa escuela, Maestro Anterriano, doy por sufragar en la mesa 461, que estamos en el patio de la escuela, y mucha gente, bueno, con el derecho de sufragar en esta interna primaria y simultánea obligatoria, que me parece muy saludable. Hoy hemos estado muy temprano corroborando que en todas las escuelas está funcionando todo perfectamente, y en paz, como debe ser, y bueno, con muchísimas cuestiones muy interesantes. Esto, por ejemplo, de la cola que sea mixta, es una cosa nueva, y muy buena. Y que llama la atención. Y muy buena, sí, las cuestiones que obviamente siempre hay que mejorar en la democracia, pero esta instancia, por primera vez del voto obligatorio, en interna, donde los partidos se tendrán que perfeccionar, en una plataforma para que los vecinos y los ciudadanos los puedan acompañar, para que después en la general, digamos, puedan ser ungidos por el voto de la ciudadanía. Me parece saludable, creo que son experiencias día a día para mejorar esta democracia. Tranquilo, creo que es una jornada realmente enormemente importante para los que venimos de un tiempo donde no se votaba, donde estaba cercenada la posibilidad democrática de poder sufragar, todas las veces que se sufraga es un día de mucho jolgorio, de mucho amor, de mucha fe.